Otro punto importante para este barrio es Plaza Romita, un lugar que tiene orígenes prehispánicos y que en el siglo XX fue escenario de la película Los Olvidados de Luis Buñuel. También se menciona en el libro Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. En este sitio se encuentra la iglesia de Romita, considerada como un monumento en 1944. En Plaza Romita se respira un ambiente de paz, calma y tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse y todas esas cosas que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Luis Arteaga, pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando, mejor. ¡Hasta la próxima!